En el marco de la fiesta de los libros en Cienfuegos, se desarrolló el choque que agrupó a los improvisadores. El encuentro, primero de su tipo, realizado en la Perla del Sur, resalta el trabajo de los jóvenes en el rescate de la tradición campesina, así como el crecimiento del freestyle dentro del género urbano. ...que no es lo mismo. Ven esta bandera en el ritmo, la ha representado Maggio haciendo rap que ustedes en repentismo. Es el espectáculo más gustoso y el que más público mueve y el que más la gente está siguiendo, porque este enfrentamiento entre el freestyle y el repentismo siempre llama muchísimo la atención. Y a nivel del espectáculo todo el mundo estaba muy emocionado, tenía muchísimas ganas de salir de La Habana, que es donde más lo hemos hecho, de ir a un público distinto, que conociera el choque de improvisadores desde lo profundo, porque siempre hemos mostrado fragmentos en la televisión, en los medios, pero que el pueblo sin fuego, que la gente sin fuego tuviera ese mano a mano, ese roce con el choque de improvisadores nos emocionaba muchísimo. Y la experiencia y la expectativa fueron superadas en ese sentido. Entonces, nada, solamente nos queda regresar a sin fuego, que sigue siendo una tierra hermosa. Un rin de boxeo acaparó la atención de los curiosos, quienes disfrutaron de una combinación que pocos imaginaban. Y está probado, ¿no?, de alguna manera que la gente, aunque no conozca el espectáculo como tal, porque la mayoría del público, estoy seguro que estaba ahí, primera vez que veía un espectáculo con esas características, a lo mejor nunca lo había visto en las redes, a lo mejor nunca lo había visto en la televisión, o a lo mejor sí, pero la gran mayoría, estoy seguro que no. Y se quedó desde el principio hasta el final, eso quiere decir que le gustó y la gente reaccionó muy bien. Para los artistas siempre está ese susto de cómo va a reaccionar el público, ¿no? Subirte a un lugar nuevo, primera vez, siempre te crea ese temor. Pero del temor que teníamos al principio cuando viajamos para allá, al resultado final, yo creo que la gente se fue con un muy buen sabor de boca, no solamente el público, sino también los artistas, los improvisadores, que se sintieron muy bien. Este espectáculo demuestra la capacidad de la música en todas sus aristas de aunar voluntades, a la vez que tiene poder para reflejar el ajiaco que es hoy nuestra sociedad cubana. Alien Armas Enríquez, Notizu. ¡Ve la paliza que le estoy canto!